Después de años de expectativas y mucha anticipación, llegó la tercera entrega de Deadpool, uno de los proyectos más ambiciosos de Marvel de lo que va de la década y a decir verdad, uno de los pocos que sí promete dejarles algo de ganancias después de traernos un par de películas y series de las que nos seguimos preguntando de forma colectiva ¿En qué parte de esto se supone que se gastaron el presupuesto? Para este video no quiero enfocarme en hablar de las referencias y cameo sorpresa, sino más bien lo que me pareció la película en general y lo que podría significar para el futuro del estudio. Justo hace unos días les pregunté si les gustaría un video evitando los spoilers, pero tal parece que muchos de ustedes querían acabar de la película incluyéndolos, así que desde el minuto que aparece en pantalla en este momento estaré hablando de detalles de la historia que podrían arruinar tu experiencia, advertidos están. Así que hablemos de las razones por las que creo que Deadpool y Wolverine, fuera del aspecto financiero, no va a salvar a Marvel. Es un poco complicado tratar de ser objetivo con una película como esta, un evento cinematográfico que mezcla la nostalgia junto con la afición de muchos fanáticos de las películas de superhéroes. De cierta manera esto se siente como un homenaje y carta de despedida para el universo de películas de Fox y Marvel, en especial para aquellas que fueron estrenadas en la década de los 2000, aunque por pequeños momentos también parece carta de odio. ¿Recuerdan hace un tiempo cuando me quejaba de Kung Fu Panda 4 y la manera en la que trataban el regreso de Tay Long y los demás villanos del panda? Pues ni medio año después Deadpool y Wolverine nos trajo más dosis de regresos de personajes para darles el tratamiento Tay Long. Cuando les decía que es difícil ser objetivo con esta película es porque si bien algunos cambios fueron una genuina sorpresa, otros no aportan nada a la historia y hasta tengo el presentimiento de que no envejecerán de la mejor manera. Pero vayamos punto por punto, porque una de las mejores cosas de la película es la química entre los protagonistas. Ver a este par es un sueño hecho realidad para muchos y Hugh Jackman lo da todo de sí al punto en el que se roba cada escena en la que aparece. Finalmente puedo decir que alguien dejó sin palabras al bocón de Wade Wilson. Esta dinámica me recuerda mucho a los buddy films, ya que estas películas serían a dos o tres personajes con personalidades muy diferentes cooperando juntos para un mismo fin, lo que hemos visto muchísimo en películas de policías. En Deadpool y Wolverine la estructura es muy parecida a eso, dos personajes extremadamente diferentes que apenas se soportan, bueno al menos Logan no soporta a Deadpool, a trabajar por el bien común. Pero aunque logran juntarlos y eso es prácticamente el aspecto más llamativo de esta película, la justificación que dan para todo el argumento sí flojea bastante, por no decir que se siente más como una excusa para presentar cameos y anticipar escenas de acción entre ambos protagonistas. Días antes del estreno tenía planeado ver las otras dos películas del personaje, y después de hacerlo, creo que abiertamente puedo decir que la nueva entrega es la menos ambiciosa en cómo luce la película, ya saben, el aspecto visual. Debido a la historia, nuestro dúo de protagonistas termina en una locación que vimos en la serie de Loki por gran parte de la película, y vaya que debo decir que parece que grabaron en el terreno baldío de mi tío algunas escenas de pelea. Solo comparemos lo que nos dieron con Deadpool 2, sí, aquella que estuvo dirigida por uno de los tipos que mató al perro de John Wick, y que también hizo películas como Atómica y Trenbala. Visualmente, esto es un deleite no solo por la acción, sino por la cinematografía y el uso del color. Mientras que aquí se nota que esta película tiene de director al tipo que hizo Free Guy, y no en el buen sentido. Lo que genuinamente me sorprende es que no tiene sentido que esta película se vea tan pobre teniendo en cuenta que es la más cara de las tres. La primera tenía un presupuesto de un poco más de 50 millones, la segunda de 100 y la tercera de 200. Aunque siendo sinceros probablemente haya costado más que eso por algunas regrabaciones y todo el escándalo que hubo en la producción el año pasado debido a la huelga de escritores en Hollywood. No por ello estoy diciendo que la primera o segunda no tienen fallas, o que visualmente son perfectas. Aún no olvido ese momento de la segunda cruncilla y que me hizo sentir que estaba viendo una cinemática de videojuego. Pero esta última entrega tampoco se salva. En particular, hay una escena que involucra al antagonista de la historia y al señor Darcy, que simplemente me hizo pensar, ¿qué carajos estoy viendo? Pero ya sé lo que pueden estar pensando. Isby, una película, no solo son sus apartados técnicos, también es su guión. Debo reconocer que para ser uno que estuvo escrito por cinco personas me sorprende lo genérico y con poca imaginación que este se siente. Sobre todo empezando por la inconsistencia tan grande que hay con el protagonista en comparación de las primeras películas. Verán, en la primera película incluso Deadpool le hizo al público que no le interesa ser un héroe, pero que sí lucha por lo que es correcto. Teníamos dos películas con Colosso rogándole que se uniera a los X-Men y el personaje siempre se negaba. Pero apenas inicia esta entrega y resulta que ahora sí quiere ser un héroe, y su mundo se viene abajo cuando un equipo como los Vengadores lo rechaza. Aunque algo que creo que la película nunca explica realmente es cómo fue posible para Wade viajar desde su universo al universo cinematográfico de Marvel. Si alguien lo sabe, por favor, escríbanlo en los comentarios. Por si no fuera suficiente, uno de los guionistas de esta película es este caballero llamado Sepp Wells. ¿Y cómo les explico esto de una manera monetizable? A ver, mmm... Ese individuo que también ha escrito cómics tiene la reputación de darle cierto tipo de arco a sus personajes que involucra a sus parejas. Y con esta película, vaya que dejó huella. Ya que Vanessa, el amor eterno de Wade Wilson por la que viajó en el tiempo para salvarla en la segunda película y tener un hijo, lo ha dejado y ahora está con otro hombre. Bravo, señor Wells. Lo volvió a hacer. Arriba el cuqueo. En ese caso, mejor lo hubieran dejado muerta al final de la 2. Pero miren, eso no me molesta. Lo que me parece que no tiene sentido es que la película la muestra en una sola escena al inicio y ni le da importancia por el resto de la historia. Pero al final te la quieren insertar como cajeta en un churro diciendo que es una de las principales motivaciones de Wade. Entiendo que sea el amor de su vida todavía, pero a veces se nota que a los guionistas se les olvidó que sus protagonistas debían tener un desarrollo. Pero sí, mejor culpemos a la huelga, sí. Y antes de que argumenten que las películas de Deadpool no se toman en serio, tanto la primera como la segunda tiene una historia establecida con desarrollo para el mismo Deadpool, dejando de lado su chiste donde rompe la cuarta pared. En la primera es una historia de venganza, y en la segunda es Wade afrontando la pérdida de Vanessa, lo que a su vez crea un paralelismo con el propio arco de Cable, y encontrando un propósito mejorando la vida de un joven mutante llamado Russell. Y justo habiendo visto recién Deadpool 2, tengo dos preguntas que aún no tienen respuesta respecto a esta tercera película. Primero, ¿por qué ahora Peter es el ser más importante en la vida de Wade? Es decir, en la película anterior lo salvó viajando en el tiempo, pero si se trata de aquellos que siempre han estado allí para él, creo que Coloso y Dopinder eran una mejor opción. Además, no se nos dice qué pasó con Domino ni con Russell, y este último personaje se supone que era importante ya que incluso Deadpool había estado dispuesto a dar la vida por él. Pero bueno, creo que este tipo de detalles los voy a dejar para cuando salga la cinta en su versión digital. La película tiene escenas de acción más que decentes, incluyendo múltiples peleas entre los protagonistas y una secuencia que me recordó bastante a la película de Old Boy, aunque aquí hay un pero enorme. Y es que las mismas se sienten con muy poca imaginación. Y miren, sinceramente mi intención con esto no es quejarme por el resto del video, pero justo un par de días después de ver Deadpool y Wolverine, vi la nueva entrega de Bad Boys, de la cual sobra decir que no esperaba absolutamente nada, y vaya que me sorprendió. El trabajo de cámara en esta cinta es fenomenal, desde el uso de drones, el cambio continuo de perspectiva, los POV, todo ello está acompañado con una identidad estética llamativa y muy estimulante. Desde los clásicos colores neones de la ciudad de Miami, hasta sus locaciones costeras como las bahías y las playas. No estoy diciendo que sea la mejor película del mundo, pero se me hace irónica la similitud tan grande que hay entre estas dos. Ambas califican como body films, ambas tienen una clasificación para adultos y por lo tanto momentos de violencia gráfica, y lo más importante de todo, ambas tienen en su reparto a uno de los integrantes de los cuatro fantásticos del 2005. Creo que lo más frustrante aquí es darse cuenta de que la película de Bad Boys tuvo un presupuesto de 100 millones, mientras que como dije ya anteriormente, Deadpool y Wolverine tuvo uno de 200, y no parece que se hayan esforzado en una propuesta visual llamativa. Me parece irónico que incluso hagan una referencia a Mad Max, pero hasta las últimas dos películas de Mad Max se ven con más color que esto. En la última década se han estrenado películas que han demostrado que ser adaptaciones de cómics, también puede significar tener una cinematografía excelente. Ejemplos de ellos son The Batman, The Suicide Squad o la misma Logan. Es más, ni siquiera tengo que comparar esta película con otra franquicia, ya que en la misma serie de Loki, este lugar se ve mucho mejor cuando el personaje tiene que enfrentarse contra Lyot. Y aquí viene otro punto negativo que ya tiene años afectando al universo de películas de Marvel. Antes las personas podían ir sin saber mucho de este universo y aún así entender todo y disfrutar de la película. Ahora eso es sencillamente imposible, porque para entender dónde fueron Deadpool y Wolverine tendrías que haber visto la primera temporada de Loki, y a su vez Avengers Endgame, pero allí no acaba todo, ya que para entender los chistes y referencias también debes haber estado atento a los escándalos que se han dado entre corporaciones e incluso proyectos que jamás vieron la luz, y esto puede provocar que tu audiencia se sienta perdida por completo o no sepa siquiera qué supone que está pasando. Aunque no todo es malo respecto a esto, ya que en cambio si eres un fiel seguidor de estas películas hay ciertos cameos que sí le hacen justicia a algunos personajes. En particular uno que tiene de los mejores combates en la película y me hubiera gustado ver más de él es Gambito. Respecto al propio tono de la película, en varias ocasiones parece que no se decide entre hacer una parodia o puro fanservice, y algunas bromas sí se sintieron escritas por alguien que está en sus cuarentas y un tanto distintas a las de las primeras películas, criticando a la generación Z y a la cultura de la cancelación. Y una parte de mí sintió un tanto hipocresía por parte de los guionistas, por quererse hacer los edges y que no temen ni siquiera burlarse de Marvel, pero entonces ¿por qué no hubo ningún chiste del despido y recontratación de James Gunn o el hecho de que toda la saga del multiverso se puso en espera por la situación de Jonathan Majors? Bueno, este último es muy reciente y se supone que no modificaron el guión por la huelga de escritores, así que se las paso. Pero lo de Gunn pasó desde inicios de esta década, ¿o será que esa es de las pocas fibras sensibles para Kevin Feige? La villana de esta película es intimidante y la actriz Emma Corrin se muestra comprometida con el personaje, aunque al igual que el guión termina siendo solo una excusa incoherente para dar paso a la gran conclusión de nuestro dúo protagonista. Primero se conmueve por las palabras que le dice Logan cuando estaban en el vacío y no pasan ni 5 minutos, y ya está decidida a destruir todos los universos. ¿Por qué? Porque los guionistas así lo quisieron. Me parece un tanto estúpido que el personaje haya mandado a estos dos de regreso a su mundo y en lugar de detenerlos porque, claro está que puede matarlos fácilmente, se los deja un montón de otros Deadpools mientras ella se va con el señor Darcy. Y para acabarla, la gran bata de final de este blockbuster de 200 millones ocurre en una calle. Y no estamos hablando de una avenida grandísima ni nada por el estilo. Literal, este parece el set que usaban en How I Meet Your Mother cuando los personajes caminaban por Nueva York. Y a pesar de que Wolverine usa su icónica máscara de los cómics y por momentos se ve espectacular, hay otros donde es imposible no notar que la misma está hecha por computadora. Sé que con lo que he mencionado podrían pensar que odié la película, o que no soy fan suficiente como para ponerme a defender a la empresa multimillonaria que está prefiriendo notablemente la cantidad en lugar de calidad. Siento que si eres fanático de algo no significa que aceptaras cualquier cosa que te ofrezcan. En cambio, creo que tenemos la obligación de ser un tanto más selectivos y exigir un buen producto. Este año tuvimos películas increíbles como Duna Parte 2, que tuvo un costo de 190 millones, o la nueva entrega del planeta de los simios con un presupuesto de poco más de 150. Estos son blockbusters donde sí se nota que se puso el empeño necesario en cada uno de sus departamentos, o simplificado, si se miran acorde a lo que costaron. Y con Deadpool y Wolverine, no creo que ese sea el caso. Lo que me recuerda que hace dos años con el estreno de Thor Amo y Sueño, surgió la polémica de que Marvel está explotando a sus trabajadores de efectos visuales, dándoles enormes cargas de trabajo y fechas de entrega absurdas, lo que evidentemente se vio reflejado aquel año en sus producciones. Este año en Comic Con se reveló el regreso de Robert Downey Jr. a este universo como el próximo Doctor Doom. Sí, el mismo Robert Downey Jr. que desde que salió en Oppenheimer del director Christopher Nolan, se la pasó haciendo comentarios un tanto despectivos a su trabajo en Marvel por los últimos años. Según medios oficiales, a los hermanos rusos les pagará la cantidad de 80 millones por regresar a dirigir las próximas dos películas de Los Vengadores, y al actor Robert Downey Jr. se le pagará más que eso por su regreso, lo cual es una cantidad absurda si te pones a pensar que el estudio está gastando más de 150 millones solamente en los directores y un solo actor. Solo díganme, ¿cuánto el presupuesto ha destinado al equipo de efectos? Sería honesto contigo, Bucky. Se nota que Marvel está desesperado. Con la situación de Jonathan Majors, mejor hicieron de lado la trama multiversal y estoy seguro de que en los próximos años, tratarán de sacarse de la manga lo que medianamente tenga sentido. Aunque para nosotros como audiencia se vea como cuando tratas de arreglar una grieta en la pared con tape gris. Aunque si lo piensan un poco, eso quiere decir que nos dieron 5 años de películas y series que ahora no irán a ningún lado. Pero miren el lado positivo. Con el éxito de Deadpool y Wolverine puede que tengamos más proyectos con una clasificación para mayores, ya que en apenas dos semanas la cinta ya superó los 800 millones en taquilla. Eso quizás le ayude a la próxima serie de Daredevil o incluso a los Thunderbolts, que honestamente es la única película de Marvel que espero ver por su trama al Escuadrón Suicida. Además el próximo año se estrena la película de Superman de James Gunn, y si tiene éxito, la competencia entre ambas compañías volverá a su pick. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir por ahora. La verdad sí disfruté de Deadpool y Wolverine muchísimo, pero aunque sea fanático hay cosas que no se justifican con una referencia o un cameo, ya que evidentemente estos no pueden sostener una película completa. Y aunque justo ahora los fans ataquen a todo aquel que diga algo en contra de esta película, aunque esté bien fundamentado, sobra decir, en un par de años estarán diciendo cosas negativas de la misma forma que pasó con No Way Home. Hasta la fecha no le perdón a Sony y Marvel que estrenaron una película que se nota que tiene efectos aún sin terminar. Aunque me dio mucha risa que hace unas semanas un tiktoker dijo que la película de Flash estuvo mejor que esto, pero en comparación esta película trajo a un icónico personaje de la muerte, mientras que en la película de Flash literalmente trajeron al actor fallecido mediante CGI sin siquiera consultar el permiso de su familia. A veces hay que pensar un poco antes de hablar. Antes de terminar el video quiero responder una duda que muchos pudieron tener al ver la película en español latino. Y esa es, ¿por qué ahora Wolverine se la pasa diciendo papi cada cinco minutos? ¿Acaso se hizo norteño? Esto se debe a que en los cómics y en otras películas el personaje usa el término Bob, una expresión que se usaba en Canadá y Estados Unidos hace un par de décadas. Es como el dude en Estados Unidos o el güey en México, prácticamente una forma de referirte a otra persona, aunque traducirlo como papi fue muy divertido de escuchar. Es como si Wolverine ahora fuera buchón. Díganme qué les pareció a ustedes la película en la sección de los comentarios. Y si quieren leer más de mi reseña rancia, los invito a seguirme en Letterboxd. Como les dije anteriormente sigo trabajando en mi video de Jujutsu Kaisen que durará poco más de media hora. Y será en ese video donde voy a leer los mejores comentarios tanto del video de Kung Fu Panda 4 como de este. Así que nos vemos en un par de semanas que toca seguir explotando a mi editor. Yo me despido, mi nombre es Izby Oniram y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!